y si el planeta tierra realmente fuera una prisión hay varias preguntas sobre la humanidad que no tienen respuesta y que tal vez nunca la tengan como porque estamos aquí como porque llegamos hacia dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra propia existencia y a partir de ahí nacen más interrogantes como porque la tierra y es que parece que todo se acomodó de manera exacta para que nosotros existamos si el sol estuviera más cerca o más lejos no podríamos existir si los grandes planetas no estuvieran ahí no podríamos existir si no hubiera un agujero negro en el centro de la galaxia no pudiéramos existir incluso todo en la tierra es perfecto su tamaño su temperatura los ciclos del agua y todo absolutamente todo es por eso que te repito hay muchas hipótesis sin embargo hay una la cual es realmente muy impactante e incluso perturbador se asegura que esa fue propuesta por el doctor y ecologista el y silvia quien se dice hizo varios estudios y llegó a una oscura conclusión la cual incluso es inquietante esta conclusión es la siguiente pero te advierto después de escucharla ya no podrás ver la tierra de la misma manera y es que la conclusión es que los humanos no pertenecen a este planeta si no pertenecen a la tierra y además este mundo sería un planeta prisión se dice que el experto asegura que los humanos fueron colocados en la tierra por el simple hecho de ser un linaje de violentos y que por violentos fue que nos pusieron aquí además que la prueba de ello es que la humanidad está muy mal preparada para esto para habitar en la tierra ya que se deteriora con la luz solar le afectan fuertemente los alimentos naturales y tiene una tasa de enfermedades crónicas que resulta incluso ridículo también el experto advierte que un gran problema que tienen los humanos en la tierra es que este planeta tan sólo tiene 24 horas y en cambio los relojes biológicos humanos es decir los tiempos que llevamos dentro funcionan en un día 25 horas y por eso hay tal choque es así que si esto fuera real realmente nosotros pertenecemos un grupo de seres que fueron expulsados de un paraíso por ser violentos caóticos agresivos y por piedad o ya sea por castigo nos mandaron aquí pero simplemente ya no lo recordamos o incluso nos hicieron olvidar de ello a partir de ahí crearíamos nuestra propia existencia sin saber nada de nosotros mismos lo cual también sería un castigo no saber quiénes somos no saber hacia dónde vamos y ni siquiera por qué estamos aquí incluso somos tan caóticos destructivos y violentos que podríamos destruirnos nosotros mismos pero esto no ha ocurrido ya que hemos vivido aquí durante miles de años y que esta tierra no sería nuestro hogar más bien sería nuestra prisión sólo que simplemente no lo sabemos y es que piénsalo imagínate que unas personas las cuales por castigo los llevan a una cárcel de la cual casi es imposible salir además a ellos se les borra la memoria es así que a partir de ahí crean una comunidad y empieza a crecer una civilización ellos piensan que es un hogar pero no es una cárcel están ahí por castigo sólo que no lo saben pues eso mismo nos estaría pasando si una de las tantas teorías acerca nuestro origen bastante impactante pero podría ser cierto y es que en esto te hago una reflexión al haber tantas dudas en nuestra propia existencia cualquier posibilidad cualquier opción cualquiera es posible incluso que esto sea una cárcel y que aunque creamos que estamos en el paraíso realmente estamos en el infierno todo por ser los corruptos de una especie los violentos perturbador pero podría ser cierto ahora dime tú qué opinas antes de irme te invito que me sigas en mi canal de investigaciones especiales de mente ahí te compartiré temas que te explotarán la cabeza verdad es que tal vez nunca has escuchado pero aún así vale la pena que conozcas de mente el canal para personas inteligentes de mente yo soy marco antonio c y esto es archivos miedo nos vemos pronto un abrazo fuerte bye